Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca Samsung el modelo es el Grand Prime en el cual yo lo hago, pero este procedimiento es compatible obviamente para todos los teléfonos marca Samsung bueno, vamos a hacerlo más rápido, lo vamos a optimizar, lo vamos a acelerar y no vamos a usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa bueno, para hacerlo vamos a entrar aquí a aplicaciones nos vamos a ajustes, bajamos hasta la parte de abajo, acerca del dispositivo bajamos hasta abajo, vamos a ubicar una opción que dice información de software número de compilación, vamos a seleccionar varias veces para activar el modo desarrollador nos vamos a regresar, nos regresamos, bajamos hasta abajo aparece esta opción que estaba oculta, se llama opciones del desarrollador vamos a entrar y antes de continuar gente, quiero decirles que este procedimiento no va a borrar nada de su información, lo pueden hacer con toda la confianza listo, hay que asegurarnos que está habilitada opciones del desarrollador o modo programador, es la misma, tiene que estar prendida bajamos donde ese tamaño es de buffer, vamos a entrar ahí vamos a seleccionar la máxima, en mi caso es 16M vamos a bajar hacia abajo vamos a ubicar escala de animación escala de animación de transacción escala de duración de animador bueno, primero entramos a la primera y vamos a subir un poquito seleccionamos animación desactivada tiene que quedar apagada las 3, subimos, animación desactivada escala de duración de animador animación desactivada son 3 y las 3 tienen que quedar desactivadas bajamos donde dice activar 4SXMS vamos a activar desactivar la superposition vamos a activar listo, hecho esto nos regresamos y vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios que hemos hecho tengan su efecto y mientras inicia gente yo les invito a suscribirse al canal cuidando mi celular ahí encontrarán este tipo de tips para su teléfono bueno gente, cuando el teléfono arranque por primera vez ha mejorado en 3 aspectos la ejecución y cerrado de aplicaciones es más rápido el fluido de los videojuegos ya en ejecución es decir, es más rápido más fluido y también la conectividad de internet también es más rápido es decir, el teléfono se ha optimizado en su forma general listo, aquí vamos a desbloquear enseguida vamos a irnos aquí a aplicaciones hay que darle un ratito al teléfono para que empiece a funcionar adecuadamente pero así como ha quedado gente les aseguro que ya está ultra rápido quiero que comparen como está así como ha quedado a como estaba antes y les aseguro que su teléfono ha quedado volando súper rápido esto sin perder nada bueno gente ahora bien para las personas y cuando quieran volver a su estado original su teléfono les voy a explicar así es de que de una vez lo voy a hacer entramos aquí a ajustes bajamos hasta la parte de abajo entramos a opciones del desarrollador y basta con apagar apagar o desactivar esta opción y reiniciamos el teléfono una vez que el teléfono vuelva a arrancar nuevamente va a quedar a su estado original igual de lento igual de trabado como estaba yo en mi caso así lo voy a dejar bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!